Aquí es Agamagdalena, conocida como el volcán. Aquí tenemos al señor... Ovidio Triana. Ovidio Triana, al cual le estamos aplicando el lodo. Le estamos realizando una lodoterapia para que el cuerpo se le relaje y bote los estrés, los cansancios, las dolencias del cuerpo. Todo eso tú lo puedes disfrutar aquí en las aguas termales de Ciénaga, conocida como el volcán. Gracias.